1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dicen los bebés que a mí no me quieren Ni yo paguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo por poder Poder y poder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen los bebés que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero vos saben que yo a tu te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Porque eres tú Porque eres tú Dicen los bebés que a mí no me quieren Y yo mamito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo por poder Joder y poder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen los bebés que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero vos saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¿Y por qué? Porque eres tú Y amor, nada ni nadie nos va a separar Hay una cantante como dice Porque eres tú Eso Dicen los bebés que a mí no me quieren Y yo mamito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo por poder Joder y poder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen los bebés que yo soy un mago Y que soy borracho y un loco también Pero vos saben que yo a ti te amo Dicen los bebés que yo soy un mago Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Y amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Y amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen los bebés que yo soy un mago Gracias